Aprende a desarrollar estrategias de branding y diseño a través de nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Una visión más amplia para una marca más coherente. Cuando pensamos en branding, es muy común que nos venga a la mente, en primer lugar, la identidad visual. Pensamos en una marca como una serie de elementos que conforman un sistema comunicativo. Vemos, por ejemplo, el logo, la paleta de colores, la tipografía y los recursos gráficos que la marca utiliza para comunicarse. Y creemos que esta visión panorámica de la identidad visual es la marca en sí. Como sabemos, esta visión es bastante reducida, ya que la marca es mucho más que solo su comunicación visual. Rápidamente podemos hablar de elementos no visuales que pertenecen a distintos tipos de identidad, pero siguen siendo parte del sistema, como el lenguaje de marca o el estilo arquitectónico. Sin embargo, pese a que todos estos elementos nos ayudan a tener un panorama más completo de lo que es una marca, no dejan de ser parte del sistema de identidad. Y este es, en sí mismo, pese a toda su complejidad y multidimensionalidad, solo una pieza de un mecanismo mucho más grande. Como hemos repetido en muchas ocasiones, el branding consiste en la gestión total de una marca. Esto significa que no hablamos únicamente de la gestión de la identidad, sino también de otro tipo de instancias, desde la forma en la que interactuamos con el público hasta la manera en la que las personas llegan a nosotros. Un gestor de marcas debe siempre apuntar a crear marcas funcionales, capaces de lograr todos los objetivos que la empresa se fija. Y para ello, la visión del branding debe ser muy amplia y muy profunda. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para asegurar resultados óptimos y para tener una dirección estratégica clara es la coherencia. Entendemos la coherencia como la capacidad de la marca de mantener una relación estable, sinérgica y adecuada entre los diferentes elementos que la componen. Es decir, que cada uno de estos elementos guarde una relación lógica con los demás, de manera que no se produzca una contradicción u oposición entre ellos. Y aunque este concepto es clave y en apariencia sencillo de entender, su aplicación resulta más complicada. A menudo solemos ver una gran preocupación por alcanzar una identidad coherente, es decir, por lograr que los diferentes elementos visuales guarden una armonía entre sí. Para lograr esto, se busca que estos componentes apunten en una misma dirección guiada por el concepto de marca. Por ejemplo, si decimos que buscamos crear una marca alegre, jovial y enérgica, buscaremos un logo que proyecte ese dinamismo, una tipografía fresca y casual y colores cálidos y vibrantes. Este razonamiento es adecuado y ciertamente nos ayuda a mantener la coherencia dentro del sistema visual, pero como dijimos antes, es insuficiente porque no toma en cuenta la coherencia total de la marca. Para comprender esto mejor, podemos dividir la coherencia en diferentes clases, de manera que podamos abarcar también otros aspectos de la marca. 1. Coherencia sistémica. Es como explicamos, la coherencia que guardan los diferentes elementos del sistema de identidad. Decimos que tenemos este tipo de coherencia cuando el logo y la paleta de colores guardan una relación lógica, o cuando el lenguaje de marca expresa adecuadamente los atributos y el concepto que hemos creado. 2. Coherencia comunicativa. Es la coherencia que guardan las acciones de la marca con la promesa, los atributos y los demás componentes de la marca a nivel conceptual. De nada sirve que nuestra web afirme que somos una marca comprometida con la confianza, si luego nuestras acciones ponen en duda esta afirmación. Las marcas son percibidas a través de sus acciones y no solamente a partir de lo que dicen o muestran a nivel visual. 3. Coherencia total. Se refiere a la coherencia que mezcla las dos anteriores y toma en cuenta todos los aspectos de la marca, desde el concepto, los mensajes que transmite, las acciones que toma y la manera en la que el sistema de la marca los comunica. Por ejemplo, si nuestro concepto es llevar alegría a las personas, coherencia sería emplear un mensaje como «Hoy es tu mejor día», recibir al cliente con una sonrisa en nuestro local y utilizar una identidad visual que exprese jovialidad. Como podemos ver, la coherencia no es un factor limitado a lo visual y ni siquiera al sistema de identidad, sino que debería permear todos los diferentes aspectos, mensajes y comportamientos de la marca. De esta manera, lograremos proyectar una gran credibilidad hacia la audiencia y consolidar una gestión más confiable, sólida y profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!